¿Cómo les va? ¿Qué tal? Vamos a continuar con el pensador que estamos llevando adelante en esta unidad, que es Marx, que nos queda justamente analizar parte de una de sus obras más importantes, que es El Capital, y que tiene que ver con un Marx más economista, pero también al mismo tiempo un Marx que no deja de ser sociólogo, en la descripción de todo lo que importa para analizar económicamente. Lo primero que vamos a decir respecto de esta obra de Marx, que además sabemos que el libro primero fue publicado durante la vida de Marx, pero el libro segundo y tercero fueron publicados póstumamente por su gran amigo y socio, y digamos acompañante de toda la vida, una gran amistad, su amigo Engels. Y vamos a centrarnos mucho en el libro primero, que es quizás el más jugoso de los libros del Capital. Ya dijimos en algún momento que Marx se había imbuido, se había estudiado, y se había basado en muchos de sus desarrollos económicos, en los economistas clásicos ingleses. Entonces, básicamente podemos tomar en cuenta a Adam Smith, Bentham y David Ricardo, que son los economistas que él va a tener muy en estudio, va a tomar muchos conceptos de ellos, pero al mismo tiempo va a tratar de ir mucho más allá, va a tratar de tener una, digamos, una visión más científica, y va a tratar también de, los va a refutar. Es decir, va a, muchos de los postulados que los economistas ingleses habían establecido en sus obras, Marx las va a tomar y las va a ir refutando conforme a su pensamiento y a todo lo que hemos visto en los videos anteriores, a sus puntos de partida, a sus puntos de vista, sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre la economía, las clases, etc. Por eso vamos a empezar, vamos a partir de ahí, de ese punto, ¿no? Que es justamente lo que los economistas clásicos sostenían y que Marx va a tomar como una referencia, pero que va a dar su propio punto de vista sobre el tema. Por ejemplo, los economistas sostenían que la economía, las leyes de la economía, eran universalmente válidas. Esto que ellos habían descubierto, sobre todo en relación al mercado y la famosa ley que regula el mercado de la oferta y la demanda, ellos sostenían que eran como leyes naturales. El mercado se autorregulaba y esto era una ley, diríamos, que era aplicable universalmente, con independencia de los lugares de los que se tratara. Entonces, ellos sostenían que las leyes de la economía eran de una aplicación válida universal. Bueno, primer punto que Marx va a refutar, va a decir que no. Ya hemos visto nosotros que el pensamiento materialista de Marx, obviamente lo que busca es, y lo que él remarca, es que lo más importante son las condiciones sociales, el contexto donde se dan las cuestiones, y esto es lo que hace que influya sobre los seres humanos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos? No es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida lo que determina la conciencia. Entonces, a partir de este punto de vista materialista de Marx, evidentemente, este postulado de los economistas clásicos se cae por sí mismo. Marx va a decir, no puede haber leyes económicas universalmente válidas, sino que cada sociedad, y como él analizó, inclusive desde los tiempos en que él fue analizando, tiene sus propias leyes económicas, y van a depender de ese contexto, justamente industrial, económico, jurídico, y sobre todo de ese modo de producción, que es el que está en la infraestructura, que va a ir condicionando las relaciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Entonces, primer punto que Marx no está de acuerdo, y que tiene que ver con esto de las leyes universalmente válidas, a las cuales Marx se va a oponer. Otro punto que también va a ser de discusión entre los economistas clásicos y Marx, en el Capital, va a ser el de la propiedad privada, porque también los economistas clásicos sostenían que la propiedad privada era algo natural, era algo, primero que era algo como esencial, y algo que estaba en la naturaleza, el que fuese privada. Y Marx va, por supuesto, no sólo va a proponer otra cosa, sino que además va a discutir ese punto, porque va a decir, no es la propiedad privada algo natural, empezando que Marx no cree en leyes naturales, como ya dijimos recién. Pero menos aún esto, la propiedad para Marx es una cuestión, obviamente, de definición política y de definición económica, y entonces acá, la propiedad privada viene a ser algo impuesto, obviamente, por la clase dominante, en este caso, por supuesto, la burguesía, porque es una cuestión de conveniencia, y él dice que en otras épocas existieron otros tipos de propiedad, propiedades, diríamos, comunales, inclusive la misma propiedad privada, pero no como se estaba dando al momento en que Marx escribió. Entonces él va a discutir esto, y por eso, una de sus propuestas, a futuro, va a ser justamente el de la abolición de la propiedad privada, es decir, de que la propiedad privada deje de ser tal y pase a ser una propiedad común, digamos, colectiva, ¿sí? Donde esto, obviamente, va a ser parte de la propuesta final del comunismo. Y también, otro de los puntos que discute Marx respecto de los economistas clásicos, bueno, es el tema también de la ganancia. Ya vamos a ver en el último libro, El Capital, por qué el capitalismo, según Marx, va hacia la autodestrucción. Algo de esto había sostenido David Ricardo. ¿Cómo disminuía, diríamos, la producción, no la producción, sino la necesidad de contratar obreros para que haya más producción? Por ejemplo, a través de las máquinas, pero también a través de una gran competencia que se iba a dar entre las empresas y esta misma competencia iba a hacer que la ganancia tendiera a bajar. Cosa que Marx también va a tomar de los economistas, en este caso, puntual, de David Ricardo y va a tratar de dar una explicación. Justamente, ese es uno de los indicadores que Marx va a tomar para sostener que el capitalismo va a llegar a su fin. Cuando esa ganancia cada vez sea menor, necesariamente el sistema va a tener que cambiar, va a tener que ser reemplazado por otro. Y la propuesta de Marx va en ese sentido. Por eso, él, como dice Raymond Aron, Marx pretende ser un economista científico, es decir, tratando de demostrar todo lo que ocurre y todo lo que pasa. Por ejemplo, este tema de la propiedad, hay como una paradoja. Marx dice, quienes sostuvieron la necesidad de la propiedad privada, por ejemplo, Locke, la fundamentaban justamente en el trabajo. Es decir, ¿por qué algo es mío? ¿Por qué yo me puedo apropiar de algo que yo que yo tengo, del cual soy dueño? Porque lo he trabajado, porque he invertido en eso que es mío y por eso justamente ahí está la legitimidad de mi dominio. Por ejemplo, si yo tengo una quinta de frutales y entonces no solo eso, los cuido, los desinfecto, los riego y después obtengo los frutos. Entonces, esta idea del liberalismo, de la propiedad privada en razón del trabajo que uno invierte para lograr esos frutos, acá en lo que pone el manifiesto Marx en el esquema capitalista se pierde, porque inclusive él dice no solo existe esto sino que además la burguesía se apropia de algo que no es producido por ella y se queda con esa parte que es de otro. De ahí viene el término que también hemos escuchado mucho en relación al marxismo que es el término de la alienación o enajenación que existen diferentes tipos. Él tomó esto también tanto de Hegel como de Feuerbach tomó este concepto de alienación pero fue más allá. Él hablaba de una alienación por ejemplo religiosa como lo hacía Feuerbach pero esa alienación religiosa tenía que ver también con las condiciones sociales y económicas en eso fue mucho más allá. Una alienación ideológica porque la burguesía lo que hace es todo lo que genera a través de los medios a través de la cultura a través de las normas jurídicas reflejan esa dominación y entonces también existe una alienación en materia ideológica es decir todo eso lo utiliza la burguesía para mantener esa dominación y reforzar esa dominación y por último quizás la más la más importante para lo que vamos a ver nosotros hoy en el tema del trabajo asalariado es la alienación del producto esto es quien lo produce quien invierte quien traslada decía Marx su esencia al producto fabricado es el obrero pero él se ve privado de ese objeto que ahora pasa a ser de la clase burguesa y comercializado en el mercado que este es otro de los grandes desacuerdos que él tenía con los economistas clásicos ellos consideraban que las mercancías tenían su valor por ejemplo Adam Smith en razón del valor de cambio o sea en el mercado y Marx va a decir no, no lo importante del valor de una mercancía no está en el valor de cambio que adquiere cuando entra en circulación la mercancía en el mercado lo importante lo más importante es el valor de producción que se da con el trabajo justamente que los obreros realizan para dar lugar a esos productos a esas mercancías que después van a ser vendidas en el mercado pero dice ahí está el valor real de la mercancía en el proceso de producción no en el proceso de cambio en la fábrica no en el mercado ¿sí? entonces bueno estos son algunos algunos temas como para introducir largamente este tema del capital que vamos a ir desarrollando él se propone obviamente explicar en esta obra en el capital yo le he puesto ahí el modo de funcionamiento o sea cómo funciona el capitalismo el devenir es decir cómo va cómo va a continuar hacia dónde va a ir el capitalismo como tal la estructura social que genera estas contradicciones esta lucha de clases que se da hacia adentro del sistema y la historia del régimen capitalista esto es un poco lo que él se propone explicar en este punto y es parte de esta propuesta él dice la esencia del capitalismo como sistema es la búsqueda incesante y cada vez mayor de ganancias tomando como base por supuesto lo que ya explicamos la propiedad privada de los medios o instrumentos de producción pero bueno la esencia es generar ganancias es más él dice siempre hubo actividades como él mismo señaló en el modelo antiguo en el modo de producción feudal pero nunca con la capacidad de producción que existía en la época del capitalismo esto fue de alguna manera lo que a Marx le llamó tanto la atención nunca se había logrado una ganancia tan importante tan desmedida como en la época en que apareció el industrialismo y generó las fábricas con todo esto que nosotros hemos venido estudiando desde antes por eso esa ganancia extrema él decía ¿de dónde sale? este es un poco lo que él trata de explicar también a través de la teoría ya vamos a ver del valor trabajo del salario y de la plusvalía es decir ¿de dónde sale? ¿por qué tanta ganancia? ¿por qué la burguesía obtiene esta desmedida ganancia que es distinto a lo que pasaba antes? bueno él empieza explicando respecto a las mercancías de la cual también el trabajo él la considera como tal como una mercancía más que también por supuesto como toda mercancía tiene un valor y él dice ¿cómo son los tipos de cambio respecto de las mercancías? entonces él explica existen dos tipos de cambio de respecto de la mercancía uno que va de la mercancía a la mercancía pasando por el dinero a través de la intermediación del dinero o simplemente de mercancía a mercancía esto sería lo que nosotros conocemos vulgarmente como el trueque esto de que yo por ejemplo produzco como decía antes aceitunas pero bueno utilizo mis aceitunas que produzco yo en mi fondo para intercambiar esas aceitunas con por ejemplo con aceite o con otras otros alimentos entonces yo con mis aceitunas intercambio otras mercancías entonces de mercancía a mercancía o mercancía a mercancía pasando por el dinero por ejemplo cuando yo vendo mis aceitunas y con el dinero que yo obtuve de la venta de mi mercancía en este caso las aceitunas compro lechuga para comer compro este otros alimentos ¿si? entonces en ese caso dice Marx en este caso de mercancía a mercancía pasando por el dinero no hay prácticamente ganancias es como que uno sale igual que cuando empezó yo las aceitunas las vendí obtuve mil pesos y con esos mil pesos compré verduras otras verduras otras frutas carne etcétera ¿ven? entonces hay como una un equilibrio entre lo que yo puse cuando empecé y lo que yo obtengo al finalizar ese traspaso de mercancía a mercancía pero también está y acá justamente viene el señalamiento de Marx ¿qué pasa cuando en realidad el otro tipo de cambio que es el que va del dinero al dinero pasando por la mercancía esto lo vemos con siglas yo se lo he puesto así en el en el power y está en el material también de de Raymond Aron es decir le hemos puesto MDM mercancía dinero mercancía este es el primer punto y un segundo tipo de cambio que sería dinero mercancía dinero en este segundo tipo de cambio acá es donde aparece justamente el esquema que utiliza el capitalismo que es no de mercancía a mercancía sino de dinero a dinero yo compro mercancías para tratar de obtener con la venta de esas mercancías más dinero que el que yo había puesto al momento de la inversión y entonces acá es donde Marx dice en este tipo de cambio ya si obtenemos ganancia es decir yo sería yo invierto en la compra de aceitunas pero no para comprar con lo que después yo vendo cosas similares otras mercancías de igual valor aunque sean diferentes sino que lo que hago directamente acá hago una inversión en compra de aceitunas para después revenderlas a un mayor valor y ganar una diferencia de dinero ¿ven? y ahí entonces aparece la ganancia que es la esencia para Marx del capitalismo y este segundo tipo de cambio ¿sí? que es lo que hace el sistema capitalista entonces lo que él intenta demostrar a través de la teoría de la plusvalía y las que vamos a ver es justamente que hay una mercancía que en realidad se paga mucho menos del valor que realmente tiene y que esa mercancía justamente es el trabajo y ese trabajo asalariado que los obreros realizan es donde existe una diferencia que obviamente favorece al al burgués y para eso entonces él habla de la teoría del o sea él va haciendo como distintos pasos va cumpliendo etapas dice primero la teoría del valor del valor salario el valor trabajo la teoría del salario y la teoría de la plusvalía vamos a ver un poquito en qué consiste esto para cerrar este primer video fíjense él dice que toma en cuenta acá también lo que David Ricardo había desarrollado que es que el valor de una mercancía cualquiera cómo la podemos cómo la podemos definir no por el valor como dijimos antes de cambio que puede adquirir después en el digamos en el mercado sino por el valor de producción entonces ahí qué tenemos que tener en cuenta y nada más y nada menos que el trabajo es decir que el valor de una mercancía determinada puede ser tomando en cuenta la cantidad de trabajo social medio que ha sido necesario para producirla ¿sí? quiere decir que la cantidad de trabajo que las personas han este dedicado para la producción de esas mercancías es como un valor cuantificable que para Marx era importante esto porque por eso es un análisis también científico del capitalismo ¿sí? desde un punto más allá por supuesto desde la economía pero desde una economía científica ¿no? por eso es lo que hace cuando habla del valor de las mercancías dice no podemos definirla por su valor de uso sino por su valor generativo por su valor de producción ¿cuánto costó producir esto? y para eso toma como referencia el trabajo ¿sí? que es un elemento cuantificable justamente el valor segunda proposición importante el valor del trabajo de una persona respecto de la mercancía se mide como cualquier otra mercancía o sea es cuantificable es medible porque él dice ¿cómo se mide? y con el salario que gana la persona que trabaja es decir el obrero trabaja perfecto gana un salario ese salario que el obrero gana debería ser justamente suficiente para que ese obrero pueda cubrir las necesidades indispensables que él tiene para su vida y para la de su familia ¿sí? ¿y qué toma él? un promedio o sea acá también hay que decirlo la cantidad de trabajo social necesario cuando él hace esta esta formulación está pensando en un promedio por supuesto no en cada individualmente en cada uno de los obreros sino en un promedio ¿sí? el tiempo que el obrero y acá viene la tercera proposición hemos dicho primero toda mercancía tiene un valor ese valor ese valor que podemos cuantificar tiene que ver con el trabajo el trabajo tiene un valor también porque es una mercancía ¿bien? entonces tercera proposición el tiempo de trabajo que el obrero invierte para la producción para la producción de las mercancías ¿sí? debe ser similar debe ser equilibrado justamente con el valor que él recibe del pago de su mercancía ofrecida que es el trabajo entonces tiene que haber una relación es decir yo trabajo x cantidad de horas y produzco tantos valores en cuanto a mercancías por lo tanto mi salario tiene que ser equilibrado a ese tiempo de trabajo que yo he invertido para generar esos valores en las mercancías pero bueno acá es donde aparece esta primera cuestión el tiempo que los obreros invierten en la producción de las mercancías es mucho mayor cuantificadamente a lo que reciben en concepto de su trabajo entendiendo como dijimos antes su trabajo como mercancía y este es un punto importante que nos va a llevar justamente a analizar uno de los grandes conceptos que se derivan de la obra de Carlos Marx que es la plusvalía que tiene que ver con esta relación que yo fui haciendo las mercancías el valor el trabajo una mercancía y entonces si es una mercancía se debe pagar en proporción al valor que el tiempo de esa mercancía trabajo genera en las otras mercancías que después son negociadas digamos así en el mercado y acá está la gran cuestión que Marx encuentra dice acá el problema es este el obrero trabaja pero al momento de pagarle el trabajo ahí es donde se le está pagando menos de lo que en realidad esa mercancía vale que es el trabajo propio del obrero bien este primer video entonces lo terminamos acá dejamos la puerta abierta para empezar en el que sigue a través de lo que nosotros hemos dado en llamar y siguiendo a Marx uno de sus conceptos básicos que es la plusvalía bueno les agradezco como siempre y espero que sea útil el video seguimos en el próximo cuídense y seguimos adiós gracias